Bueno, pues bienvenidos. Comenzamos hoy nuestro espacio informativo, trasladándonos una vez más hasta el Hospital de Osuna, a donde pertenecemos, donde pertenecen Marchena. Ya saben que durante toda esta pandemia hemos acudido en más de una ocasión para conocer las versiones oficiales, los datos reales y conocer cómo nos está afectando esta crisis sanitaria, no solo en nuestro municipio, sino en realidad a toda la área sanitaria al que pertenecemos. Bueno, es hora de hablar ahora ya de esta nueva ola en la que estamos, esta tercera ola que se está caracterizando porque también unimos ya esta palabra de tercera ola con la de vacunación. Afortunadamente ya han comenzado a llegar las primeras vacunas, ya en Marchena se están vacunando distintos colectivos y las personas mayores de 80 años y queremos conocer más acerca de cómo está transcurriendo la vacuna en nuestro municipio. Bueno, para eso nos trasladamos, como decíamos, al Hospital de Osuna para hablar con su nuevo director gerente, con Celso Ortiz. Muy buenos días, Celso. Buenos días, ¿qué tal? Muchas gracias por ofrecernos este ratito de charla con usted. Gracias a vosotros por permitir que podáis llegar a los ciudadanos a través de los medios. Bueno, señor Ortiz, usted lleva muy poquito, muy poquito en el cargo, ha llegado en plena pandemia y en plena ola, ¿no? ¿Cómo está transcurriendo el trabajo por su parte? Bien, bueno, ya sabéis que desde que empezó la pandemia los servicios sanitarios hemos estado sometidos a una presión y unas tensiones tremendas y tratando de dar un servicio a la población, que al principio era muy complicado porque prácticamente no se sabía nada de esta nueva enfermedad. Entonces, los criterios de diagnóstico y la evolución de los pacientes no se sabía y eso ha sometido al sistema, a los profesionales por un lado, a trabajar muchísimo, pero al sistema en general ha sometido mucha tensión. Pero bueno, yo creo que ya vamos sabiendo algo más y ya se van solucionando los problemas. ¿Ha sido esta ola peor que la segunda y la primera? Ha sido diferente. No podemos llamar ni peor ni mejor. Si miramos los datos reales y los datos fríos, digamos, podríamos decir que tanto el número de afectados como el número de muertos y como el número de ingresados en UCI ha sido mayor. Pero luego también podemos decir que ha sido más leve, aunque ha afectado a mayor cantidad de población. Quizás ha habido más contagios, pero con menos gravedad. Ha habido más contagios, efectivamente, pero con menos gravedad. Bueno, pues vamos a interesarnos, si le parece, Celso, por los datos actuales en cuanto a nuestro municipio, en cuanto a Marchena, porque todavía quedan dos vecinos de nuestra localidad que están ingresados en Osuna, ninguno está en UCI, están en planta, cosa que nos alegra. Y ahora mismo, por hoy, recapitulando los datos relacionados con nuestra localidad, ¿de qué podemos hablar? Bueno, pues lo referente a la ciudad de Marchena, los datos han sido que en nuestro hospital han estado ingresados 76 pacientes. De esos 76 pacientes, desgraciadamente, 11 de ellos fallecieron aquí en el hospital. Con un porcentaje entre varones y hembras de aproximadamente el 50%. No ha habido, en este caso, un porcentaje, digamos, que superara el de varones con el de hembras. Lo que sí es muy llamativo y muy importante es la edad, que la mayoría de los pacientes estaban comprendidos prácticamente en la década de los 80 años. O sea, entre los 80 y los 89 años, con mucha diferencia sobre los demás. Un 43% de los pacientes fallecidos estaban en la década entre los 80 y los 89 años. Y decíamos 11 fallecidos, aunque en total sí que los datos que recoge la Junta de Andalucía son 13. Deducimos porque ha habido algún que otro vecino de Marchena que ha fallecido en un hospital diferente, al de Osuna. Usted me está dando de los datos de aquí, de nuestra área sanitaria. Y hoy por hoy, ¿qué incidencia tenemos en Marchena? Bueno, pues hoy por hoy, lo que has comentado, Carmen, tenemos dos pacientes ingresados. La incidencia acumulada, te lo voy a decir para no equivocarme, los casos activos que tenemos en seguimiento ahora mismo son 67. Quiere decir que ahora mismo hay 67 personas en Marchena con COVID y seguimiento sanitario, seguimiento médico. De ellos, en los últimos 14 días han sido 37. O sea, de estos 67 se han contagiado en los últimos 14 días 37. Y lo único que digamos que es un poco más preocupante es que la incidencia acumulada todavía, aunque es por debajo de 500, pero todavía es muy alta. Estamos en Marchena, estamos en 197, 198 prácticamente casos por 100.000 habitantes. Y diagnosticados por 100.000 habitantes. Lo cual, como ya hemos comentado previamente, si lo comparamos con la incidencia acumulada en el resto del área sanitaria, que son 107, pues casi duplica Marchena, casi duplica por ella sola la incidencia acumulada en el área sanitaria de Osuna. Es un dato muy significativo, ¿no podemos bajar la guardia? No se puede bajar la guardia. Es algo que estamos repitiendo los sanitarios con más chaconería. Que no se puede bajar la guardia en ningún momento, que hay que seguir utilizando las mascarillas en todo momento, salvo cuando tengamos que comer. Incluso yo recomendaría que incluso para hacer deporte, siempre que se pueda, utilizar la mascarilla para no exhalar mucho aire, que ya sabemos que la vía aérea, en este caso, los aerosoles son los que más contaminan. Y usar la mascarilla, la distancia y el lavado de manos, o en su caso, los geles hidroalcohólicos. La verdad es que el ciudadano, bueno, lo que va pidiendo ya es medidas más leves de restricciones. Hoy va a comparecer el presidente de la Junta de Andalucía, Juan Manuel Moreno, ya veremos a ver si se abre el confinamiento provincial, si se pide amplitud de horarios, pero realmente es que todavía estamos en una tasa importante. Debemos de resguardarnos más, ¿no, señor? Hay que bajar de 50, como sea, hay que bajar a 50 casos por 100.000 habitantes, como sea. Y todavía estamos lejos de poder, aunque ya en algunos municipios se ha conseguido, pero con los datos que tenemos sobre Marchena y la media del área, hay que seguir trabajando. Y respecto a las medidas que se tomen hoy, evidentemente los sanitarios tenemos una opinión, pero claro, el gobierno tiene que contrapesar con lo que es la economía, con lo que es el trabajo, etcétera, etcétera. Y claro, dependemos de lo que diga el gobierno. Por nosotros, seguiríamos prácticamente con las mismas medidas, para afianzar lo que ya se ha hecho. Bueno, a ver si conseguimos llegar a esa cifra por debajo de los 50, como usted decía. Yo, al iniciar esta entrevista, hablaba de que ya la palabra hola la uníamos a vacunación. Entonces, también hay que lanzar un mensaje de positividad, de que estamos ya en un buen camino y de que con el tiempo conseguiremos ya vencer nosotros al COVID. Hablamos de vacunación porque ya en Marchena se han puesto vacunas, al colectivo mayor de 80 años se ha hecho nuestro pabellón cubierto. Esta semana comienza ya con su segunda dosis. También se está ya en estos días organizando la vacuna en los grandes dependientes, las personas que están en sus hogares, que es más difícil porque hay que llevar la vacuna a los domicilios. Y claro, la vacuna tiene una cadena que seguir de temperatura y por eso se ha tardado también más en organizar eso. Y hay otros colectivos que también ya han sido vacunados. Hablamos de maestros, de docentes, personal de ayuda a domicilio. ¿Cuál es el ritmo de vacunas en Marchena? Porque a mí me dicen, sanitarios de nuestra localidad, sin querer tampoco presumir mucho, que vamos muy bien. No, no, podéis presumir. Podéis presumir perfectamente porque vais muy bien. La verdad es que Marchena es de los pueblos que van más adelantados en cuanto a vacunación. Bueno, la vacunación, como decía antes, la vacunación hasta ahora es la única solución, digamos, segura que hay del problema de una epidemia, una pandemia en este caso. Entonces, hay que intentar llegar a vacunar a la mayor cantidad de población posible. La vacunación tiene un solo hándicap y el hándicap es la fabricación de las vacunas y dentro de eso, la competencia que hay en los mercados, todos los países están intentando conseguir esas vacunas, con lo cual a España nos llegan las que nos llegan y a Andalucía las que nos mandan. Eso, en cierto modo, está haciendo que el ritmo de vacunación sea muy lento, ¿no? Sea más que muy lento, mucho más lento de lo que los sanitarios desearíamos. De todas formas, en Marchena y en el área tenemos equipos dispuestos a vacunar de forma masiva en cuanto nos lleguen las dosis. Podríamos llegar en Marchena en concreto. Se van a activar. El ayuntamiento nos ha cedido el auditorio Pepe Marchena, que es un sitio idóneo. Lo vamos a ir a ver mañana con los técnicos, tanto del ayuntamiento como del Servicio Andaluz de Salud, para ver ya cómo se organiza. Y cuanto antes nos lleguen las vacunas, si nos llegan a finales de marzo, a finales de marzo, o si nos llegan a primero de abril, a primero de abril, en cuanto nos diga el consejero de salud que podemos empezar, nosotros estamos dispuestos a empezar a un ritmo muy alto, porque montaríamos seis equipos en Marchena, a razón de unas 3.700 vacunas diarias, casi 4.000 vacunas diarias. Con lo cual, lo que hemos calculado es que en una semana, semana y media puede estar vacunado la práctica totalidad de la población de Marchena. O sea, que estamos anunciando una posible vacunación masiva en nuestra localidad de aquí a un mes, mes y medio. Quizás menos, con suerte. Y si, repito, si nos llegan vacunas, quizás menos. Mientras tanto, pues como íbamos diciendo, pues se han ido vacunando colectivos según las prioridades que nos daba el Ministerio de Sanidad y se han ido vacunando primero las personas mayores de 80 años, después los mayores de 80 años que tienen movilidad propia, luego los mayores de 80 años que no tienen movilidad y ha habido que ir a sus domicilios, que eso se está haciendo ahora. Quedan muy pocos pacientes, porque en Marchena son de estos pacientes, digamos, inmovilizados. Un total de 106, de los cuales ayer se vacunaron 42, con lo cual, entre hoy y mañana, si llegan las vacunas, pueden estar todos vacunados. Y el resto, pues, se ha vacunado a policías, bueno, por supuesto, todos los sanitarios. Los maestros aproximadamente ya tenemos vacunados a la mitad de casi todos los maestros del área. Y empezaremos ahora con policías, policía local, policía nacional, guardia civil, etcétera, pues, o el viernes o la semana que viene. Son un total de 27 los pueblos que forman parte de nuestra área sanitaria. Perdón. 27 los pueblos que forman parte de nuestra área sanitaria. 27, 27. En los que se pretende llevar a cabo esta campaña masiva también, ¿no?, de vacunación. Sí, sí, sí. Ya lo tenemos organizado prácticamente en todos. Ya los ayuntamientos, ya digo, están prestando una colaboración magnífica y nos han dado, puesto a disposición del Servicio Andaluz de Salud todas sus instalaciones, tanto deportivas como de feria, teatros, etcétera, para poder hacer este tipo de vacunación. En concreto, en Marchena, que como he dicho antes, lo haremos en el auditorio. Y aledaños, porque se va a montar, digamos, un equipo para personas que van en vehículo, que no tienen ni que bajarse del coche para vacunarse, y para las personas que prefieran ir andando, quizás por ser más rápido, porque el coche, lógicamente, habrá un poquitín de jaleo de circulación para las personas que van andando la parte cubierta del auditorio, que mañana vamos a verla y creemos que está estupenda. Bueno, aquello es un espacio amplio, yo creo que es idóneo para ello, porque las personas que se vacunan en el coche también deben de esperar 15 minutos. Claro, ese es el tema, que una vez vacunados, no es llegar con el coche, poner la inyección y salir corriendo, sino que hay que esperarse 15 minutos por si se produjera, que es rarísimo, que también tengo que decirlo, que aquí llevamos miles de vacunas puestas y no se ha producido, digamos, ninguna reacción grave. Hay pequeñas reacciones, como puede ser una pequeña lipotimia en el momento del pinchazo, que suele ocurrirle a las personas jóvenes cuando van al dentista, etcétera, etcétera, cosas de ese tipo, o bien luego, posteriormente, a las 24-48 horas, puede aparecer una pequeña reacción febril, que con un simple paracetamol no se puede solucionar. Eso sí ha ocurrido en muchas de las personas que se han vacunado entre 18 y 55, como maestros, que han tenido su efecto secundario. En la gente joven, dicen que, los inmunólogos, dicen que la gente joven suele tener un poco más de reactividad a la vacuna, pero vamos, nada que no se solucione con un paracetamol. Pero, ¿es porque es la AstraZeneca o en general hubiesen tenido también reacción a cualquier otra vacuna? La AstraZeneca, digamos que se ha echado esa fama, pero también ha habido algunas reacciones febriles con Pfizer, pero vamos, nada grave ni nada que haya necesitado ni siquiera un ingreso en el hospital ni nada. Bueno, pues eso es fantástico que podamos tener... Por otro lado, también hemos tenido la suerte que hasta ahora no se ha presentado ninguna reacción alérgica, que digamos que eso sí es más grave que una reacción febril. Pues hasta ahora en el área no hemos tenido absolutamente ninguna. Por lo que hablábamos fuera de cámara, a Celso, ¿podríamos decir que el área sanitaria de Osuna se está convirtiendo un poco en referente de hacer bien las cosas en este sentido de la vacunación en toda Sevilla? ¿Vamos más adelantados que otras áreas? Bueno, por los datos que tenemos así parece, pero bueno, tampoco esto hay que echar las campanas al vuelo porque si hoy estamos más adelantados igual mañana nos adelantan otros. Esto es una carrera de fondo, no es... Pero de momento estamos contentos porque los resultados están siendo muy buenos, quizá debido a la dispersión, a la colaboración de los ciudadanos, de momento es que aquí no estamos teniendo ningún problema. Muy bien, bueno, pues lo que es meleste es que lleguen las vacunas porque capacidad se ha visto que tenemos. Ya dice usted que se podrían vacunar en el orden de 3.700 personas al día con esta vacunación masiva. En una semana Marchena podría estar vacunada entera. Prácticamente, si tuviéramos las vacunas, claro. Es más, si tuviéramos un excedente de vacunas, podríamos poner algún equipo más para vacunar más todavía, o sea, aumentar todavía más la capacidad de vacunación. Con lo cual, todo es vacuno dependiente. Si llegan, bienvenidas sean. ¿Cómo se hará la localización de las personas para que acudan a esa campaña masiva? Pues todavía no nos han indicado por parte ni del Ministerio ni de la Consejería, no nos han dado exactamente cuál va a ser la estrategia a seguir. Pero pensamos que probablemente las personas puedan llamar a Salud Responde, pedir una cita y a través de esa cita ya poder hacer una clasificación de los que se van vacunando cada día. Pero todavía eso ya se informará porque todavía no está decidido. Bueno, pues ya por último, y ahora que ha nombrado usted a Salud Responde, también con el mes de marzo llegan novedades en la atención primaria. Parece ser que se van a empezar a dar más citas presenciales. Ya saben, bueno, que ha sido una queja de pacientes durante estos meses que deseaban que su médico libera en persona, aunque sí que se van a mantener esos trámites más administrativos como renovación de partes, recetas a lo mejor de enfermedades crónicas, se van a seguir haciendo telefónicamente, pero ya va a haber más citas presenciales en los centros de salud. Sí, sí. Ya digamos que estamos en una situación como prepandémica, ¿no? Lo que ocurre es que la cita presencial que por otro lado tengo que decir como médico que siempre es preferible en los médicos siempre queremos ver al paciente en contra de lo que muchos puedan pensar que el médico siempre quiere ver al paciente porque hacer un diagnóstico o poner un tratamiento por teléfono es muy complicado. Entonces, aparte de eso, lo que sí es verdad es que tampoco se trataba de que acudiera mucho personal al centro de salud porque era un sitio de contagio. Entonces, ha habido que poner en una balanza los pros y las contras. Hoy día que, digamos, los contagios han disminuido pueden aumentar las visitas en los centros de salud las visitas presenciales. Si viniera una desgraciada cuarta oleada que ya están hablando por ahí de ella y tal, igual hay que volverse atrás y volver a la consulta por teléfono, la telemática o incluso por ordenador, porque es una forma de disminuir el contagio, la contagiosidad del virus en los propios centros de salud. Bueno, ahora llega la Semana Santa, llega una época en la que todos queremos salir, descansar, irnos de vacaciones. Usted, como facultativo, ya lo ha dicho antes, recomienda que no se rebajen esas restricciones y evitar esa cuarta ola de la que se habla. Efectivamente. La Semana Santa y máxime después de un año confinados y sometidos a las restricciones que hemos estado sometidos, todo el mundo tiene muchas ganas de salir, de si pueden ir a la playa o a la montaña, en definitiva, tomar unos días de descanso. Pero eso va a conllevar un riesgo altísimo de aumentar otra vez los contagios y que vengan una cuarta ola, pues como ha venido la de después del verano en octubre y noviembre, la de después de Semana Santa, perdón, de Navidad en enero y febrero y Dios no lo quiera, pero la que puede llegar después de Semana Santa en los meses de abril, mayo y junio. Porque además, no solo ya desde el punto de vista de la salud, sino desde el punto de vista económico para Andalucía, eso sería una auténtica tragedia. Bueno, pues señor Celso Ortiz, nuevo director de la S&T Radio Osuna, muchas gracias por atendernos y estamos a la espera de conocer esa fecha exacta en la que podría darse esa vacunación masiva en nuestro municipio, su comienzo, que bueno, todo está preparado para que sea cuando vengan esas vacunas. Yo, nosotros estamos muy agradecidos a los medios de comunicación por la misión que también están haciendo tan importante como es comunicar a los ciudadanos todas las novedades que está habiendo, que muchas veces son incluso contradictorias y difíciles de explicar, pero en eso los medios de comunicación lo están haciendo muy bien y en este caso, como no puede ser de otra manera, pues se hará así. Cuando lleguen las vacunas y se pueda empezar la vacunación masiva, los primeros en saberlo serán ustedes para que puedan difundirlo para toda la población. Muy bien, muchas gracias y enhorabuena también a todo el equipo al que usted dirige por ese premio que le han otorgado al Ayuntamiento de Osuna en esos premios de Andalucía en este pasado día de la comunidad autónoma, se lo merecen. La verdad es que ha sido un reconocimiento muy sentido a la labor que han estado haciendo nuestros compañeros los de, como se dice ahora, de primera línea porque ha sido una labor callada pero una labor impresionante. Entonces, este premio ha sido la materialización de aquellos aplausos que nos daban en la primera oleada en los balcones y eso, pues la forma material de reconocerlo ha sido esto y estamos encantados. Así es que muchísimas gracias. Gracias, Cerso Ortiz y suerte en su nuevo cargo. Muchas gracias, esperemos hacerlo lo mejor posible. Seguro que sí, gracias. Gracias.